La economía a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su muñado Muerto el perro, nunca daba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a sacar ni un centavo, eso no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga su hermana, es mejor que ame con sus patrones Comenzaron a movilizarse, hasta que completaron la lana La mandaron a Estados Unidos, allá en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para una mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban Sendero del problema, carrillo, ya Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado, quiero un hombre con toda su historia Después no comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran sinaloense tranquilo Ahí me apuntas los 30 millones, a las cuentas que tienes conmigo No señor, son aparte las cuentas, su paisano me paga o lo mando Mire amigo, no estamos jugando, 100 por 1 será nuestro trato Porque a la mexicana que maten, 100 de ustedes haremos pedazos Por ahí dicen que ya no hay problemas, que el rescate volvió de inmediato